Un tiempo, Ronnie, dijiste, antes me decían que daba demasiado puto para salir dentro de la cámara. ¿Qué te parece que pasó para que ahora puedas tener éxito? Nada, me dieron la oportunidad de hacerlo, me dieron la oportunidad de ser puto en cámara, nada más. Y quedar puto a la vida ahora. Cuanto más putos son, más gusta, me parece. Más llama. Pero igual es gracioso, porque el año pasado, las mismas notas que hacía, hoy estaba viendo algunas, para ver si hacíamos este año la llegada de la Fragata Libertad, que el año pasado fue una nota bastante polémica, lo que teníamos que hacer era explicar que era gay. O sea, que hacíamos el chiste y lo repetíamos para que la gente se dé cuenta por dónde venía. Ahora eso ya no hay que hacerlo. Yo siento que ahora todos los programas tienen un puto de cabecera, me parece. ¿Presente? ¡Cállate! Todos, de verdad. Y aparte, todas las divas tienen. La mariquita está como muy incorporada en la vida. Todas las divas tienen, o todas las mujeres en que ahora tienen un confidente mariquita. Florencia, vos tenés además como un desparpajo para criticar a las mujeres, para hablar de los señores, para todo. Y te perdonan más la vida que a las periodistas mujeres o a las críticas de televisión. Pero es desde otro lugar, me parece. No es desde la agresividad. Yo lo digo desde el humor y de cosas que me parecen graciosas, pero nunca atacando y agrediendo a una persona para hacerla sentir mal, ¿no? Yo estaba pensando en algo que percibo frecuentemente cuando ciertas figuras hacen su despliegue, ¿no? Que hay un costado de liberación en esta especie de sexualidad ostentosa, pero yo también veo un costado de falsedad, ¿no? Como de representación de ser siempre hipersexual. Nadie es hipersexual, nadie es sexual todo el tiempo. Estar todo el tiempo representando a un ser sexual, creo que tiene que ver con alguna falencia en ese sentido. Con no serlo. Muy poco, Alejandro Rodríguez, quiero que lo sepa. Y tal vez la pregunta sería si no perciben este costado de falsedad de una representación hipersexual y si no le molesta. Para mí es solamente un gimmick, es un chiste, es una situación... Es que la gente lo toma por otro lado, es joder, ¿no? O sea, yo no me siento el medo, me parece que él era lo más grande, él todo el tiempo hacía chistes sexuales y sin embargo creo que garchaba. En mi caso, hago todo el tiempo chistes sexuales y garcho muy poco. Porque nadie está contestada. La gente te va a tener lápios. Bueno, algo está, algo, que me tengan algo. Con tanto chongo que tocaste, no ligaste nada. Estoy con un motoquero, vamos a la nota de la semana pasada. Un motoquero que tiene un caño de escape plateado gigante y él me dice, ¿me lo lustrás? Y yo agarro el trapo, le tiro aliento y le empiezo a franeldear el caño de escape. Y le digo, ¿te gusta? Sí. Y él me empieza a decir, más rápido, más lento. Me dice, ¿por qué no me sacudís la cabecita? Y le hago así, la cámara la tengo acá. ¿Y eso es divertido? Es divertido. Para mí no. Bueno, pero para mí es divertido. No, está bien, está bien. Para mí es divertido.